Un volcán del sur andino peruano llamado Uvinas registró esta semana explosiones que alcanzaron los 4.000 metros de altura sobre el cráter. El día de ayer ha ocurrido una explosión importante a las 5 y 30 de la mañana. Se ha generado una columna de gases y cenizas de más de 4 kilómetros de altura. Y posterior a ello, la ceniza ha sido dispersada en dirección oeste, es decir, en dirección de la ciudad de Arequipa. Esta ceniza ha llegado a más de 60 kilómetros de la ciudad de Arequipa y ha caído por más de 3 horas, afectando a más de 7 distritos de nuestra ciudad. Esto ocurrió en horas de la mañana y el día de hoy nuevamente el volcán ha presentado otra explosión a las 9 de la mañana. El volcán empezó una serie de explosiones a inicios de julio, tras permanecer en silencio desde 2019, cuando las cenizas lanzadas fueron empujadas por el viento y llegaron hasta Bolivia, según datos oficiales. El gobierno señaló que cerca del volcán viven unas 2.000 personas. Agregó que los pueblos afectados por la lluvia de ceniza son Querapi, Uvinas, Sacoaya, Anascapa, San Miguel, Donoaya, Guatawá, Guarina, Escacha y Metalaque. El volcán Uvinas integra un conjunto de siete volcanes del sur peruano, localizados dentro de una zona volcánica que se extiende desde el sur de Perú hasta el norte de Chile. Rosalba Ruiz, Associated Press